Bueno, vamos a empezar con la serie de diapositivas que son del trabajo de patología renal, que es nuestro tp número 16. Bueno, y esta primera diapositiva es para repasar un poco en general la estructura renal interna, que básicamente bajo la cápsula encontramos la corteza y la médula renal. En el dibujo de la izquierda vemos los vasos renales, la arteria y la vena renal, el ureter, por supuesto, la pelvis renal, la parte del cáliz renal, las pirámides renales, la médula y el córtex, la corteza renal. Y dentro de las pirámides es donde encontramos la unidad funcional del riñón, que es el nefrón. Bueno, y el nefrón está rodeado por una extensa red capilar, y como en sus estructuras tenemos el glomérulo renal con la cápsula de Wodman, que forman lo que se llama también corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Y tenemos el sistema de túbulos, los túbulos proximales, lo que conocemos como asa de Henle, el sistema de túbulos distales y los tubos colectores, que terminan en el conductor del riñón. Bueno, y esta micrografía para recordar la histología normal del riñón, donde vemos dos glomérulos claramente con el espacio de Wodman y la serie de túbulos que los circundan y un tubo colector, un conducto colector. Bueno, y antes de comenzar en sí con los casos clínicos, vamos a hablar un poco de lo que son un grupo de patologías, que las llamamos nefritis tubulointersticiales, claramente porque es un grupo de enfermedades que afectan preferencialmente o principalmente a los túbulos y al intersticio renal. Dentro de este grupo de enfermedades se las podemos identificar por la causa que las produce o por la enfermedad a las que son asociadas. Como líneas generales pueden ser clasificadas en agudas o crónicas, claramente las agudas tienen un comienzo brusco, acompañan edema intersticial del órgano, infiltración de leucocitos y pueden haber focos de necrosis tubular. Y en las crónicas hay infiltración principalmente mononuclear, la presencia de, podemos encontrar intensa fibrosis en el intersticio y una atrofia difusa de los túbulos. Dentro de este grupo de nefritis tubulointersticiales tenemos las patologías que llamamos pielonefritis, que se denominamos pielonefritis, que son trastornos que afectan a los túbulos, al intersticio y a las pelvis renales. Las agudas, generalmente todas ellas asociadas a infecciones bacterianas y a algunas otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Y las crónicas, también asociadas a algunos cuadros que en general son más complejos, como la nefropatía por reflujo que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, y otros conceptos para tener en cuenta en cuanto a las infecciones que pueden afectar al riñón, tenemos que tener presente siempre de dónde provienen, cuáles son las formas de llegada, en un caso las bacterias por ejemplo, al órgano, a los riñones. Una de ellas, que es una de las más comunes, es la infección ascendente, que es muy frecuente en los cuadros de pielonefritis, que es el grupo de patologías que vamos a ver hoy, y se da como en múltiples pasos. Primero hay colonización de la uretra por parte de los gérmenes, que después migran hacia la vejiga, puede haber obstrucción de algún tipo de vías urinarias, y éstasis de orina, lo que va a provocar un reflujo vesicuretral intrarrenal, o otra forma de llegada al riñón de las bacterias puede ser por biomatógeno, por una bacteriemia generalizada. Bueno, el primer caso que tenemos para ver hoy, es un paciente de sexo masculino, joven, 38 años, que comienza con un dolor lumbar de tipo cólico, que se irradia hacia el testículo izquierdo, y además el paciente presenta macromaturia, entonces, primero, cuál sería la sospecha clínica, y qué estudio solicitaría. Entonces, claramente, lo que tenemos que hacer en ese caso es indicar una ecografía para saber cómo está el área de que es de donde irradia el dolor tipo cólico, en este caso el área renal, ¿no? Entonces, para ver cómo está el estado de esa riñón, si encontramos algo, a ver qué es lo que está pasando, lo más adecuado es hacer una ecografía que es muy rápido y en el momento ya nos muestra qué es lo que está sucediendo. Y lo que nos muestra la ecografía, aquí tenemos unas imágenes de una ecografía de un riñón izquierdo, que es la zona afectada que presentaba el paciente en la consulta. La ecografía nos muestra la presencia de litos, de litiasis, y también nos muestra un oréter proximal que está bien dilatado. Eso es lo que se ve claramente en la imagen ecográfica. Bueno, y para ver qué está pasando en ese riñón, también lo que se podría hacer es un urograma excretor, que es un examen que se realiza administrando un agente con contraste, después sacando una redera fría, ¿sí? Y que nos muestra cómo está funcionando todo, desde los riñones, ureteres y vejila. Y lo que vemos ahí claramente es el taponamiento de un ureter, donde vemos que está claramente dilatado. Y, bueno, es el izquierdo, ¿no? El que el paciente relataba como el lugar de aparición de los dolores cólicos. Esta obstrucción de los ureteres en diferentes alturas, se da clásicamente por la presencia de cálculos, ¿sí? De cálculos renales. Los tenemos de todos los tamaños. Es un cuadro muy doloroso. Y la constitución de los cálculos son de diferentes tipos. Tenemos los de urato, los de oxalato, los de fosfato, ¿sí? Aquí en esta tabla tienen la prevalencia en general de los tipos de litos renales. En la mayoría, el 70% de los litos que encontramos en el riñón son provocados o formados por el oxalato y los fosfatos cálcicos. La mayoría, en menor proporción, tenemos los de fosfatos de amonio y magnesio, los que son formados por ácidos úricos, por cristinas o por otras sustancias. Y cuando hablamos de delitos, de cuáles son los factores de riesgo para la aparición de cálculos renales, podemos clasificarlos en factores individuales y factores ambientales. Dentro de los factores individuales, hay algunos que los clasificamos como no modificables, que pueden ser antecedentes familiares, género, edad y etnia. Y factores relacionados con el estilo de vida, como la dieta, la deshidratación, sobrepeso, diabetes. Y los factores ambientales, que pueden ser la esbiografía, el lugar donde vive el paciente, el clima, la temperatura y la ocupación del individuo. ¿Por qué nos preocupan tanto los litos o por qué hablamos de los litos obstructivos y cómo eso se relaciona con los procesos que le van pasando a nuestro riñón? En realidad porque la obstrucción predispone a la infección. La obstrucción lleva a la éstasis de la orina, que predispone siempre a la proliferación bacteriana. Entonces, infecciones repetidas, por ejemplo, con lesiones obstructivas, dan lugar a brotes de inflamación y cicatrización a lo largo del tiempo, repetidas veces, que pueden terminar con un cuadro de lo que llamamos pilonefritis crónica. Y ese cuadro de pilonefritis crónica favorece a la atrofia del parónquima renal. Es lo que conocemos o lo que llamamos riñón con cicatrices, que tienen estas macroscopías aquí, en estas diapositivas. Un esquema a la de izquierdo y una pieza de macroscopía en el lado derecho. Este riñón con cicatrices es una imagen característica de la pilonefritis crónica. ¿Y esto por qué? Porque hay una inflamación, tubulo intersticial crónica, y hay cicatrización, que afecta principalmente a los cálices y a la pelvis renal. Entonces, esas cicatrices córtico-medulares que son bien toscas, bien grotescas, pero son bien delimitadas y, por ejemplo, se sitúan siempre sobre un cáliz que es deforme, si no es un cáliz normal del riñón. Bueno, en esta diapositiva vemos también dos imágenes de macroscopía, en este caso, dos riñones con muchos litos, con presencia de diferentes tipos de litos. Y en realidad, cuando hablamos de la pilonefritis, en general, podemos hablar de dos mecanismos fisio-patogénicos o patogénicos de las pilonefritis crónicas. Una que es la más común, una de las más comunes, que es las obstructivas, que es por obstrucción del tracto, del ureter, por ejemplo, por un lito, y las no obstructivas, que son las que clasificamos como la pilonefritis por reflujo. Ambos tipos pueden afectar a la persona de cualquier edad, es un poco más común en las mujeres, en muchos pacientes pueden presentar historias de infecciones de vías urinarias a repetición, pero bueno, no en todos, algunos no. Pueden presentarse sin haber ninguna historia previa de ninguna afectación renal en los pacientes. Y lo que siempre vemos, que es un poco lo que hablamos en la diapositiva anterior, es la superficie irregular del órgano con depresiones y aspecto granular, por la presencia de las cicatrices. Y macroscopicamente, o sea, microscopicamente, hay fibrosis intersticial con un infiltrado inflamatorio, linfocitos, las plasmáticas, eso lo vamos a ver un poco más en las diapositivas que vienen. Por eso es que para diagnosticar pironifritis crónica hay que ver bien todos los compartimientos renales, evaluar las papilas, las pelvis, los cálices, y correlacionar con los datos clínicos y de imágenes. Si el cuadro obstructivo se extiende en el tiempo, lo que se provoca es la dilatación de todo el sistema colectorrenal por la dificultad o por la imposibilidad de eliminar la orina, por la existencia de un obstáculo, por ejemplo, de un grito que puede estar en cualquier punto del sistema urinario. Esto se acompaña o esto produce una atrofia progresiva del parenquima renal, lo que termina provocando lo que conocemos como hidronefrosis. Que es básicamente la atrofia total del parenquima y donde prácticamente el riñón se convierte como en una bolsa llena de líquido. Para decirlo así de la forma que se entiende. Bueno, este es el caso número dos que es una paciente de sexo femenino, una paciente joven de 40 años que tiene como enfermedad de base una diabetes tipo 1. Se presenta la consulta con un dolor costovertebral, fiebre y acompaña de visuria y poliaquilia. Y lo que es a remarcar en este cuadro es que refiere a haber tenido otros episodios similares en otras oportunidades. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es de qué sospechamos y cómo haríamos para empezar a confirmar o descartar la patología. Bueno, lo que tenemos que hacer es verificar la presencia o no de una infección urinaria. Cuando hablamos de infecciones urinarias las clasificamos en infecciones urinarias altas o bajas cuando afectan básicamente solo la vejiga y altas más allá de los ureteres ya afectando ureteres y riñones. La infección de vías urinarias es una patología muy común la vemos muy común en las consultas y claramente tenemos grupos de riesgo en los grupos de pacientes en donde son más propensos a tener a repetición este tipo de infecciones. Pacientes, por ejemplo, con algún tipo de anormalidad anatómica recién nacidos embarazadas pacientes con base de patología diabética personas que tienen catéteres personas que tienen sondas de forma permanente personas que tienen a repetición litos litiasis reinales en el examen clínico la paciente presenta lo que llamamos puño percusión positiva es ante pequeños golpecitos en el vértebra costal siente dolor entonces hablamos de puño percusión positiva frente a la puño percusión positiva se indican análisis de orina por supuesto con hidrocultivos el examen ya macroscópico de la orina ya muestra una claria piuria lo que es esa orina bien bien turbia que es provocada por la exulación intensa de los cocitos y proteínas de los túbulos y claramente esa piuria nos muestra que la inflamación es de origen renal casi siempre por una piloneforitis y el hidrocultivo da positivo para el coli por lo que ahí tenemos el agente que es el que deberíamos tratar otra cosa que es común encontrar en este tipo de cuadros es la presencia de cilindros que es lo que llamamos cilindruria cilindros en orina que son conglomerados de elementos celulares y proteínas que se llaman que tienen la forma de cilindros porque parecen moldear los túbulos renales lo pueden ser de naturaleza mielina con muchos más componentes hemáticos entonces lo denominamos hemáticos leucocitarios granulosos mixtos pero la cilindruria de orina es un claro señal de sufrimiento de los túbulos y entonces en este caso estamos frente a una pironifritis de tipo agudo si hay una pieza macroscópica muy dematizada muy enrojecida es claramente un riñón que está bajo un cuadro infeccioso y si lo miran bien hay pequeños puntos amarillentos que son puntos que corresponden a microfocos supurativos supurados de la corteza renal en este caso es una inflamación supurada aguda por una infección bacteriana y podemos ver también en la pieza algunos focos dispersos de inflamación del inserticio y seguramente si lo miráramos en la microscopía veríamos agregados dentro de los túbulos lo que llamamos agregados intratubulares de neutrófilos y necrosis de los túbulos esta es una imagen de una histología de una plenifritis aguda donde vemos una gran infiltración de neutrófilos en un inicio de esa infiltración neutrofílica se limita solo a los tubos pero luego se va expandiendo a todo el inserticio y puede producir abscesos que van destruyendo a todos los túbulos que estén afectados aquí vemos otra histología otra imagen microscópica donde vemos claramente un absceso con colonias de gérmenes donde vemos glomerulos normales por más de tener esta afectación en túbulos incerticio y en realidad los glomerulos inicialmente son bastante resistentes a la infección pero claramente con el correr de la evolución del cuadro terminan siendo afectados la piel infritis aguda que es de origen hematógeno por ejemplo suele comprometer bastante las áreas corticales del riñón presentando acúmulos de polimorfos nucleares y menor compromiso de los tubulos y el filtrado inflamatorio agudo que presenta que podemos ver en la histología tiende a ser glomerulo céntrico digamos situarse alrededor de los glomerulos en su mayor proporción la afectación de los tubulos la afectación de la luz tubular es una vía rápida para la extensión de la infección por lo que es muy común observar dentro de los tubulos grandes masas de neutrófilos intraluminales y cuando hablamos de cuáles son las posibles complicaciones de las perinefitis agudas tenemos básicamente tres lo que llamamos necrosis papilar pionifrosis y un absceso perinefrico la necrosis papilar es claramente la necrosis de las papilas renales que es lo que se muestra en esta imagen de la orografía escritora que están señalizadas por las flechitas negras y blancas si ven que las papilas no terminan en su forma habitual sino que hay una clara necrosis aquí tienen el mejor detalle lo que es la forma de histológica de lo que es una papila renal normal con los ductos papilares y la punta de una papila histológicamente normal bueno y en esta imagen vemos en la imagen de la derecha una histología de una papila con una clara necrosis papilar la papila está prácticamente destruida en su tercio superior suele ser bilateral muchas veces es bilateral y puede afectar una o todas las pirámides renales la necrosis papilar y en la imagen macroscópica que ven a la izquierda las puntas o los dos tercios cristales de las papilas presentan áreas de necrosis que las vemos blancas o medio grisáceas medio amarillentas en estas piezas otra de las complicaciones de la pironefritis aguda que nombramos hace un ratito era la pionefrosis que es un cuadro que se presenta cuando la obstrucción es total o es casi completa generalmente una obstrucción de vías unidades altas entonces lo que sucede es que el exudado supurativo no puede drenarse de ninguna manera lo que provoca que la pelvis renal los cálices y el ureter se llenen de pus eso hace que el órgano sea prácticamente una bolsa de material superativo de pus y eso es lo que denominamos entonces pionefrosis y otra de las complicaciones de la pironefritis aguda es la formación de un absceso renal aquí en este corte de riñón se ve un absceso amarillento que está realizado por la letra A que va desde la médula hacia la corteza inclusive hasta la grasa perirenal esa es otra de las complicaciones de la pironefritis aguda el cuadro de la paciente entonces con la pironefritis aguda evoluciona para una instancia de pérdida funcional de incapacidad funcional aguda con disminución de la adhesis en un total de 300 mieles por día entonces cuando hablamos de la clasificación en la infección patológica de las insuficiencias renales podemos clasificarlas como renal cuando se trata o es causada por lesiones de las estructuras renales posrenal cuando hay obstrucción del flujo de harina o prerrenal por ejemplo cuando hay una disminución significativa del flujo sanguíneo cuando hablamos específicamente de la infección renal aguda se da básicamente por disminución del flujo sanguíneo renal lo que provoca la disminución de un consumo de oxígeno reducción de la tepeasa y reducción de la absorción del sodio en los túbulos proximales eso aumenta la carga de sodio estimula la mácula densa aumenta la producción de rinina eso termina afectando la retención a unidos hay una vasoconstricción de la arterial oferente y en definitiva hay disminución de la filtración del glomer eso provoca retención de la urea puede llegar a causar muertes por el hemopominal agudo hipercalemia acidosis etcétera y como asesis